¡Hola! ¿Qué tal personitas del universo? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, como pueden ver aquí abajo en el título es un Adivinando Canciones 2 Primero voy a mostrar todos los ganadores que comentaron en el video pasado el Adivinando Canciones 1 Que lo pueden ver aquí Y los ganadores que comentaron y adivinaron todas las canciones del video pasado son La temática va a ser un poco más difícil porque voy a estar tocando ukelele mientras toco el kazoo Así que deben tratar de adivinar las canciones La verdad no soy muy bueno tocando kazoo y ukelele al mismo tiempo Pero les vamos a poner el máximo empeño y vamos a empezar con el desafío La canción número 1 Como pueden ver estoy en una mecedora En verdad esta mecedora es mía y me la regalaron cuando entré a la universidad Así nunca la uso Pero este es un gran momento para usarla porque es muy cómoda y tocar mientras me mezo a través del horizonte Viendo la gran vista que tengo aquí Sigamos con la segunda canción Bueno la siguiente canción es un poco romanticona pero también viene de Los Tiempos Nuevos Salió creo que el año pasado así que empecemos ¡Gracias! Por cierto estoy tratando de hacer sonido con esto Tengo el pandero en mi pie así que espero que suene Ok esta canción es vieja yo diría que es vieja Es de una mujer y era rockera Creo que con esto les dije todo pero veamos si la pueden adivinar Ok la adivinaron chicos La siguiente canción es de un actor músico que ganó un Oscar Y hizo una película este año Creo que con eso les digo todo de nuevo Les estoy dando todas las pistas pero aquí vamos Y ahí vamos varias canciones espero que de verdad la estén adivinando Espero no apestar tanto tocando ukelele y kazoo Generalmente siempre subo videos cortitos tocando ukelele por Instagram Con la nueva modalidad que sacó Instagram así que si quieren verme ahí tocando ukelele y kazoo Pueden seguirme en mis redes sociales de Instagram Y tampoco olviden seguirme en las otras redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter Así que ya tú sabes sigamos con el reto espero que estén ganando Y si no ya saben pueden devolver el video atrás y ver Personitas del universo me llamaron en plena grabación de video Así que tuve que parar de grabar Ahora continuamos voy a grabar unas cuantas canciones más Para que ustedes puedan adivinar recuerden comentar aquí abajo en los comentarios Espero que les guste Recuerden que les guste Recuerden que toda la gente que compartió este video va a poder ganar una postal de tipia Como pueden ver aquí está el sobre de tipia que les llegará a sus casas Les llegará una postal con una foto autografiada digitalmente y con un mensajito bonito aquí en la postal de tipia Así que a esos niños recuerden compartir este video si es que les gustó y podrán tener una de estas firmada por mí Espero mucho que les haya gustado este video y recuerden que toda la gente que adivine todas las canciones va a estar aquí en el siguiente video en el gran muro de los ganadores Les quiero mandar un gran saludo a Ibi Zavala A Josefa Guerra Un cariñoso y enorme saludo a Nora Opazo Constanza Belén Valeria Martínez Vega Y Camila Paz Arzola Yáñez Un último pero no menos importante un gran saludo al quinto básico A y B del Nedland School Si les gustó el video ponganle manito arriba Recuerden seguirme en todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción Como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros Así que nos vemos en el próximo video Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también Que estén de pelos Adiós En un emprendimiento que están haciendo de un juego para los celulares Ya sea para Android o para iOS Y les quería mostrar un poco de qué se trata el juego para que ustedes lo descarguen